Y esta mañana fue clausurada a la taquería El Borrego Viudo, que es icónica entre los trasnochados de la Ciudad de México. La historia es de Joaquín Fuentes y Marco Otinoco. Aquí somos cajeros, le damos de comer a la gente, brindamos un servicio. Y estos cabrones, solamente con el simple hecho de venir a poner sus sellos, nos están quitando todo, nuestro sostén, nuestra vida, de donde comemos, ¿vale? Y eso no es justo. Al revisar el uso de suelo nos dimos cuenta que no tienen un certificado de uso de suelo vigente, razón por la cual se ordena la clausura. No fueron al pastor, o suadero y un tepache lo que se sirvió esta mañana en esta taquería de viaducto y revolución al sur poniente de la capital. Llovieron los de trompa, pata y lengua. Los granaderos fueron los que corrieron a los clientes con groserías. O sea, palabras que yo no puedo usar. Los inspectores de Limbea volvieron momentos después. Cuando los verificadores regresan a corroborar que todo estaba en orden, los agreden, los amenazan y quitan los sellos. Los obligan a quitar los sellos, pero realmente por miedo, ¿no? Los representantes de la taquería dieron una versión distinta. Señalaron que detrás hay corrupción de las autoridades. Nosotros nos argumentaron otra cosa totalmente diferente. Dejaron una notificación que nos iban a clausurar porque aquí se vendían bebidas alcohólicas, lo cual que no es cierto, ¿no? Horas más tarde y después del encontronazo, los verificadores regresaron con más vigilancia para volver a colocar los sellos al local que existe desde 1968. Ahí también llegó la jefa delegacional en Miguel Hidalgo para solidarizarse con los trabajadores. Toda mi solidaridad con el cargo de UGO y desde el punto de vista mercantil para la delegación está en orden. No tiene problemas porque están sus documentos en orden. Y pedir a las autoridades que recapaciten. A mí me suena sospechoso porque yo ya tenía el antecedente desde hace 15 días de los dueños que los intentaban pues una especie de amedrentaje. ¿Es extorsión? Yo no puedo hablar de esa palabra, pero tú como autoridad no andas mandando mensajes.